Así quedan los autos y las motos en Cusco Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que acá sí hace frío De hecho en todo Cusco, a donde sea que te vayas, pasando las 4 de la tarde ya el frío está un poco denso Y si tú no estás abrigadito y preparado y tal, eso es lo que hace que te enfermes Entonces, ven bien abrigadito, caminas, te quitas un poquito y luego todo lo vas a poner porque de verdad no te quieres enfermar Si te enfermas no puedes hacer las caminatas, estoy jodida hace un mes desde que he llegado y no puedo hacer nada Ahí hay una cueva, ahí hay otra cueva, ahí arriba hay otra cueva, la gente está bajando caminando por acá Mira ese paisaje, qué hermosura de lugar Oh, para caminar, hay muchos lugares para caminar así y perderte por las montañas Acampar incluso ¿Vas a traer tu visio entonces? A ver, encuesta, que traiga su visio o que no traiga su visio para hacer Gamo Hill acá en estos caminos tan hermosos Tan ancestrales, tan impriales En alguna parte de todo este lugar hay escenas de esculturas De la trilogía antina, el puma, la serpiente y el cóndor Todo Cusco está rodeado de este tipo de cosas porque Cusco fue la capital del Imperio Inca Está justo en el centro Entonces es natural ver este tipo de ruinas alrededor de toda la ciudad En la misma ciudad también hay Entonces es divertido para quien le gusta explorar y tal Si supiéramos pues toda la historia sería mucho más divertido Pero bueno Yo he visto unos cuantos videitos del lugar Y lo que más resalta de esta zona Es los sacrificios que hacían Para el Para tener buena cosecha y tal Y los sacrificios se hacían cuando Una piedra daba Estaba alineada con cierta estrella Entonces es el momento de hacer el sacrificio Ese es el templo donde hemos estado Se ve brutal Qué locura Qué locura como habrá sido este lugar en algún momento ¿No? Sabemos puras ruinas pero No sé, me cuesta un poco imaginarme cómo es que Era antes y qué es lo que pasó para que De pronto se destruyera todo Y quedaran solamente las ruinas No sé, la naturaleza que los cierra, los tapa ¿Cuántas cosas habrán debajo de nuestros pies que ni siquiera sabemos? No sé Bueno, ya está anocheciendo ¡Uy! Se ve una estrella ¿Esa es una estrella? No, es un avión ¡Uy! Se ve una estrella, no se muevan O es un Omni ¡Uy! Es una luz real Sí, de repente es un Omni Bueno Mañana Hoy día hemos hecho nuestro warm-up No estaba planeado Pero bueno, salió de la nada El venir hasta acá Porque mañana Vamos a hacer Vinicunca La montaña de siete colores Tengo que comentar Que, o sea Nuestras expectativas no son como que ¡Oh, wow! Vamos a ver la montaña de siete colores No, porque ya hemos hecho rutas En donde hemos visto montañas así de diferentes colores Y muy bonitas Si no que la montaña de siete colores pues ha vuelto un lugar popular Aquí en Cusco, ¿no? Como que bueno, es donde nosotros vimos eso Y ruteamos por toda esa zona Entonces Igual va a estar de puta madre Porque es una caminata que queremos hacer Como que nos gusta el trek y todos los desafíos y tal Así que Bueno, va a estar chévere mañana Por otro lado Hoy día también Hoy es sábado Fines de semana es jugar con el Loki Donde estamos voluntariando Y justo se van unas chicas también voluntarias Ya se despiden después de haber estado un mes Nosotros también llegamos un mes Pero nos vamos a quedar todavía más tiempo Y nada, entonces Vamos a estar ahí también En la fiesta Un rato jodiendo Pero hasta temprano Porque Mañana salimos A las cinco de la mañana Porque vamos a ir en moto Así que moto nos toma un poquito más de tiempo La moto no va tan rápido Vamos a ir en la Capri, obviamente Bueno Y hay muchos más caminos para recorrer Para conocer por esta zona Pero yo creo que hasta aquí llegamos el día de hoy Aprovechamos Hemos salido un poco tarde Sí, bueno, hemos salido muy tarde, la verdad A las cuatro Pero como nosotros lo teníamos planeado Igual es un lugar súper cerca Es chiquito Pero si te gusta caminar Y andar Y relajarte Por ahí que un picnic ¡Uy! Un picnic Sería de puta madre Bicicleta Bicicleta, claro Entonces es como que para hacer alguna actividad en particular Está bien chévere Ya prendieron las luces de la ciudad Sí, allá también Sí Así que eso indica que ya es hora de volver Aprovecho para decirte que puedes suscribirte al canal Me apoyas así muchísimo para seguir conociendo el Perú Ahorita estamos en la región Cusco Entonces planeamos carnos un ratín más Por aquí Para poder seguir conociendo poco a poco ¿No? Estamos tratando de hacer como que un lugar a la semana Eso quiere decir un video a la semana Porque tenemos que también trabajar Tenemos que ver Bueno, como eso lo seguimos financiando el viaje y todo eso Entonces no todo es paseo No todo es viajecito Sino también toca a veces sentarse en la computadora Quedarse trabajando O simplemente voluntariar Por ejemplo como lo estamos haciendo aquí ahorita en Loki Pero ¿Qué implica voluntariar en un bar? Que vas a hacer noches, madrugadas Entonces El cuerpo a veces ya tampoco te da No hay al día siguiente Solamente quieres descansar y tal Lo que es lo que nos estaba pasando Aparte que hemos quedado enfermos también Entonces hemos conocido muy poco Hemos salido a rutear muy poco Pero esperemos que ya de ahora en adelante Continuemos con Con este recorrido un poco más Más ágil Para ya también Ir planeando nuestro siguiente destino